Desde 2017 en Uruguay, al menos 151 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres por violencia de género. Los datos surgen de un informe presentado esta semana, realizado en convenio interinstitucional entre el INAO, Fiscalía, la Facultad de Psicología y UNICEF. Las recomendaciones presentadas replantean necesidades y respuestas. El sostén emocional y económico de familiares que quedan a cargo de las víctimas es un punto clave. Pongamos nosotros en el lugar, que de la noche a la mañana vengan a vivir niños, que son de nuestra familia obviamente, pero que no era algo que nosotros teníamos planificado, aparte del impacto de si es una hermana o una prima que ha sido asesinada. Entonces, a partir de ahí se necesita trabajar con estas familias para dar un sostén. Una de las modificaciones urgentes en materia económica es legislativa, para que la pensión que reciben las víctimas no sea excluyente si tienen otras transferencias del Estado. Además, Misraji reconoció que hay carencias técnicas y por ello el mes que viene habrá formación en todo el país. Se necesita una rápida capacidad de reacción frente a la brutalidad de un femicidio. Se acerca a la unidad de víctimas, pero la unidad de víctimas tiene que tener recursos del INAU, de la salud, de otras instituciones como para poder brindar. Y eso yo creo que todavía esa articulación nos falta, nos falta esa capacidad de reflejo como sociedad ante fenómenos de violencia tan grandes, porque los técnicos a veces están como muy exigidos, también muchas veces por la urgencia, y la demanda, nosotros estamos diciendo que nosotros atendimos 7.035 situaciones en el 2021, que son casos atendidos. Esto no es denuncia, sino casos con niños que atendió un equipo, y en lo que va de este primer semestre llevamos 5.944 situaciones. No sabemos cómo vamos a terminar este año, pero en definitiva, si bien hubo ingresos a la administración pública de técnicos, obviamente los volúmenes de niños que tenemos que dar respuesta y atender, sin lugar a dudas, son insuficientes. Gracias por ver el video.